¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de dolor? Y no tengo valor de escapar para siempre del dolor Demasiado feliz que sigamos en esta imposición ¿Cuánto tiempo vas por vivir en ahora mismo? ¿Qué más quieres de mí si no vas a resumir? ¿Qué más quieres de mí si no quieres? ¿Qué más quieres de mí si no quieres? Yo te voy a dar la voz No me quedes más No me quedes más Ya no puedo seguir Desistiendo es extraña la sensación Que me llega a la piel como invierno fuera de estación Un día de la vida, un dorado se enoja del camino Todo pierde sentido, tiene mejor relación que el mío Yo prefiero dejar de vivir que ser tu príncipe Y no vayas por aquí que no ser la dueña de mis sentimientos Yo prefiero dejar de vivir que el mío Yo prefiero dejar de vivir que no se enoja del camino Y no me quedan nada más Que no me quedan nada más Yo prefiero dejar de vivir que no se enoja del camino No le quiero nada más Porque yo no me voy a ir No hay despreciamiento No hay despreciamiento Que me has rapado con el ymol Y no me queda nada más Si Y el ese encuentro Que te ha dado todo No me queda nada más No me queda nada más ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de todo?